Bienvenidos. En esta ocasión no hablaremos de cálculo, así que no se preocupen. Ahora haremos un repaso de lo que hemos visto. Tenemos un resorte en esta vista aérea, imagínense que está encima de una mesa, y cuando x o la distancia es igual a 0, el resorte está en reposo. En el dibujo estoy estirando el resorte con la masa M hasta el punto A. ¿Qué pasa cuando soltamos la masa y el resorte? Bueno, va a empezar a moverse poco a poco, muy lentamente, y conforme vaya acercándose a este punto 0 va a tener más velocidad. En 0 va a tener la mayor velocidad que puede alcanzar y después de este punto va a ir frenándose o va a ir bajando esa velocidad hasta llegar al punto menos A, que aquí se va a detener y va a volver a ir hacia arriba repitiendo el ciclo. Dibujando esto como una función del tiempo, nos queda esta forma. Comenzamos desde la posición A, la velocidad va siendo poco a poco despacio, después va a ir aumentando un poco más, hasta llegando a este punto que es 0, la velocidad va a ser la más alta que va a alcanzar el resorte y pasando a este punto va a disminuir esta velocidad hasta llegar a menos A, donde la velocidad va a ser 0, se va a detener y va a volver a pasar este ciclo, este es en la mitad del periodo de este... de todo este ciclo y va de nuevo a ir poco a poco aumentando la velocidad, llega a la velocidad máxima, va empieza a disminuir esta velocidad hasta que llega a este punto y se detiene y así se repite una y otra vez. En el video anterior mostramos que la ecuación para mostrar la posición de esta masa M como una función del tiempo es x de t, la función de la posición con respecto al tiempo, es igual a A por el coseno, que es esta función, de la raíz cuadrada de la constante del resorte K, entre la masa M, esta raíz cuadrada, multiplicado todo esto por el tiempo, por t. Esta es una ecuación muy buena para recordar, ya que nos permite saber casi todo acerca de la posición de la masa en un instante específico o la frecuencia de este movimiento oscilatorio o incluso la velocidad en cualquier instante del tiempo. ¿Qué podemos hacer ahora? Trataremos de encontrar el periodo de este movimiento oscilatorio o de este sistema oscilatorio, que de hecho este es un sistema de movimiento armónico simple, que es un movimiento que se puede describir como una función trigonométrica, seno con seno tangente, como esta, y que oscila de un lado a otro. Así que vamos a encontrar cuál es el periodo de este movimiento. Ya habíamos visto que después de t segundos, la masa regresa a la posición A. Veamos cuál es el valor de esta t. El periodo de una función es cuánto tiempo le lleva regresar al punto inicial o cuánto tiempo le tomó completar un ciclo completo una vez. Sabemos que esta es una función coseno. ¿Cuáles son los puntos en los que el coseno es igual a 1? O en este caso, cuando esta función x de t es igual a A. Bueno, ¿a qué ángulo tenemos que nuestro coseno, vamos a escribirlo en un color llamativo, coseno de, llamemos este ángulo teta, es igual a 1. Esto se cumple cuando este ángulo teta sea igual a 0, sea igual a 2pi, igual a 4pi, y con cualquier múltiplo de 2pi se cumple. En este caso, va a ser x de t, va a ser igual a A. Cuando esta expresión de aquí, que la voy a escribir en un solo color para hacerlo más rápido, cuando esta expresión raíz de k entre m por t, cuando todo esto sea igual a 0 o a 2pi, o a 4pi, etc. Y la primera parte del ciclo se cumple en 2pi, así que vamos a tener, es, vamos a tomar otro color, nuestra raíz de k entre m por t va a ser igual a 2pi. Y esto lo podemos simplificar así, y t va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada, en este caso vamos a tener la masa entre k, que es la constante del resorte. Y así obtenemos el periodo de esta ecuación, donde este periodo t va a ser igual, aquí lo escribo t igual a 2pi por la raíz de m entre k, la raíz cuadrada. Si alguien les dice que tiene un resorte que está comprimido o extendido, y les pregunta cuánto tiempo le llevará al resorte regresar a su punto de partida, suponiendo que no hay fricción ni gravedad, y que el movimiento seguirá sin ningún tipo de resistencia. Si recuerdan esta fórmula, podrán responder o encontrar esta, la respuesta a esta pregunta. Ahora, ¿qué hay con la frecuencia? Si queremos saber cuántos ciclos por segundo va a tener esta función, vamos a usar el inverso del periodo, de este periodo. Así que, tenemos, vamos a escribir ahora en otro color, la frecuencia, y de hecho voy a hacer un poquito de espacio para abajo, la frecuencia, la pongo como una f, va a ser igual a el inverso del periodo, va a ser igual a 1 entre t, y el inverso de esto va a ser igual a 1 entre 2pi por la raíz de k entre m. Esto, lo ven, es diferente, pero estoy... ya hice un paso aquí, que a lo mejor a ustedes les interesaría hacer manualmente, de manera que el inverso de esto es igual a esta expresión, bueno, el 1 entre 2pi es bastante obvio, pero el inverso de la raíz cuadrada de m entre k, el inverso es k entre m. Así que, con esta fórmula pueden dar respuesta a la frecuencia de esta función. Realmente, lo único que ustedes tendrían que memorizar, o que yo les recomiendo que memoricien, y que incluso ustedes podrían deducirla, sin necesidad de memorizarla, es esta función. Si ubican esta fórmula, pueden conocer cualquier cosa, desde la posición de la masa, en cualquier instante del tiempo, la velocidad de la masa, o el periodo, o la frecuencia de esta función. Una cosa muy interesante de esto, es que la frecuencia y el periodo, son independientes de a, es decir, la amplitud o la distancia que se desplaza la masa, no importa, no importa si este desplazamiento, o este estereamiento, es muy grande, o es muy pequeño, si el valor de a es grande, o es pequeño. le tomará el mismo tiempo, completar el ciclo, en esta, de esta función, por ejemplo, si mi a, si mi distancia, fuera, más, pequeña, esta a, y aquí, un menos a, no importa, porque, mi función, o la, esta función, sería, de hecho, la voy a poner en otro color, que contraste mejor, bueno, un rojo, sería, más o menos así, va a tomarle, el mismo, periodo de tiempo, llegar, a estos puntos, este es a, y este es menos a, de manera, que, la, el periodo, y la frecuencia, son independientes, de la amplitud, lo que me parece, muy interesante, ahora, vamos a poner, unos valores aquí, que yo tengo, un resorte, que está comprimido, y sus valores, son a, igual a, menos 3, k, igual a 10, y la masa, m, va a ser igual a 2, el tiempo, que va a llevarle, a, esta masa, moverse, en esto, con respecto al tiempo, va a ser igual, x de t, igual a, menos 3, que es a, por el coseno, de, raíz de 5, ya que es, k entre m, 10 entre 12, 5, raíz de 5, por el tiempo, así pues, lo importante, es, como les comentaba, recordar, esta función, nos vemos, en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!